La Comandancia General de la Segunda División de Ejército llevó a cabo la ceremonia de izamiento de nuestro sagrado pabellón nacional, con la asistencia de las entidades como el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Club Roja Peruana, Club Roja Alemana, Agregado Militar de Alemania en Perú, Instituto de Defensa Civil. Los que visito, estamos para servirlos, estamos para apoyarlos, estamos para iniciar este trabajo conjunto, Club Roja y nuestras Fuerzas Armadas. El señor General de División Manuel Rodríguez Luna Victoria, Comandante General de la Segunda División de Ejército, agradeció. Yo quiero agradecer esta iniciativa y les digo siempre, los soldados de nuestra patria están a la espera y con los brazos abiertos para recibir todas las iniciativas que sean en provecho de la ciudadanía, de los peruanos y donde nosotros podamos estar. Muchas gracias a ustedes y que sea un éxito lo que el día de hoy emprendemos. La importancia de este encuentro que permitirá dotar de nuevas técnicas ante desastres al personal militar y civil y aplicarlo en eventuales sucesos a nivel nacional. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!